Y en este sentido, en 360 nos vamos directo a la ciudad de París, en Francia, con el profesor Hernando Calvo Ospina, quien nos ofrece su análisis de este decisivo resultado electoral. Profesor, bienvenido a 360. Buenas noches, Boris y demás personas que hacen este programa, así como a quienes ven y escuchan. Bueno, sucedió en las elecciones colombianas lo que se esperaba, que Gustavo Petro y Francia Márquez ganaran. Desgraciadamente no se ganó por absoluta mayoría. Entonces se va a una segunda vuelta. ¿Qué pasó? Yo podría decirles que multiplicó la votación del anterior, desde hace cuatro años. Por ejemplo, pasó de ganar en nueve departamentos a 18. Eso es muy importante. Es un logro histórico para la izquierda en Colombia, para los sectores progresistas. Yo creo que fue un golpe para la extrema derecha, para el uribismo, porque su candidato fue hecho a un lado, aunque este señor, el que quedó de segundo, creo que a veces es otro uribista más. Ahora, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, como algo negativo, y es que la juventud se abstuvo de votar. Y creo que para las próximas, las elecciones definitivas, Petro y todo el grupo del pacto histórico deben hacer un trabajo hacia la juventud. Ahora, ¿quién es este segundo personaje que va de candidato a la presidencia? Este señor, Rodolfo Hernández, es un tipo que fue alcalde de la ciudad de Bucaramanga, que no es lejos de Venezuela. Es una persona que ya está con bastantes años de edad encima, pero que además es un machista, un tipo muy vulgar, xenófobo, y tiene, es uno de los políticos que más tiene causas por corrupción en Colombia, causas judiciales. Pero bueno, en Colombia a la derecha todo se la arregla, y le van a arreglar mucho más, y las maquinarias van a trabajar más, si saben que tienen que estar contra Petro. Entonces, sí, es como lo que es lo más importante a reconocer en estos momentos, en las elecciones. Lo que viene no va a ser fácil, porque como les dije, la derecha se va a unir, y si la derecha se une, si Petro y su grupo, Petro y su pacto histórico, no logran atraer a la extensión, sobre todo a los jóvenes, que fueron los que más se abstuvieron de votar, va a quedar muy difícil de que gane la presidencia, porque quienes quedaron de segundo y terceros, sumados, pueden ganarle. Entonces, están en este periodo, hasta las próximas elecciones, para hacer un trabajo, el pacto histórico. Lo que me llama la atención es que, a pesar de que Petro le pegó un revolcón a Colombia, donde una buena parte de la población se identificó con él, y también se identificó con Hernández, con este señor de la derecha también, o sea, dejó a un lado el uribismo, o al candidato que realmente era sostenido por Uribe, el que quedó de segundo y de tercero, y bueno, el que ahora va a ser candidato a las elecciones, ofrecía él. Entonces, él le hicieron una pregunta y respondió muy tranquilamente, que su guía filosofal, su guía casi que espiritual, era un filósofo llamado Adolfo Hitler, un filósofo alemán. Es tremendo esto, ya sabemos para dónde va la cosa. Y, bueno, lo que se demuestra es que todavía a Colombia le falta mucho, a la mayoría de la población colombiana le falta mucho para que piense diferente. No deje de detener ese país en la situación en que lo tiene. Que creen que la derecha, lo mismo de siempre, lo mismo que han robado durante 100 años al país, pueden cambiar el país, porque el temor, nunca la izquierda ha subido a la presidencia, pero todo el mundo está aterrorizado de ello. Lo comparaban con el castrochavismo a Gustavo Petro. Y bueno, yo creo que le queda a Gustavo Petro, a Francia Márquez, y a todo el grupo de Colombia Humana, esa harta tarea. Conseguir los votos de quienes se abstuvieron, y principalmente de la juventud. Y lograr los votos de los uribistas. Una tarea bastante difícil. Pero bueno, eso es todo. Un gran saludo. Que estén muy bien. Gracias al profesor Hernando Calvo Espina.